Nada puede apagar la llama del amor cuando encendida está Si está prendido este amor como un rayo del sol Sin pensar en los demás, brindemosle la ocasión y un poquito de atención De nada sirve querer, si no se puede tener Libertad para dar una caricia y algo más cuando hay ganas de amar ¡Suscríbete al canal!